El pasado 31 de diciembre, María Teresa González, agente de tránsito, durante su receso de labores, aprovechó para ir a un restaurante de comida rápida y al salir del lugar se percató que sobre una de las sillas se encontraba una cartera, la cual aseguró inmediatamente. Al abrirla, se dio cuenta de que dentro de ésta había 15.000 pesos. En efectivo, sin embargo, en el fallido intento de encontrar al dueño para devolverla, prefirió recurrir a los empleados del restaurante, a quienes proporcionó su número telefónico, y en caso de que regresara el propietario a reclamarla, pudiera recuperarla. María Teresa González estaba a cargo del control vehicular en el semáforo del cruce de avenidas Camarón-Sábaló y Lomas y... Trozo de cabelo dos horas más tarde, un turista zacatecano regresó al local de comida para preguntar por su cartera, por lo que los empleados le dieron el número que dejó la agente de tránsito. Luego de conversar, acordaron un lugar de encuentro. Ya estando ahí, el hombre que extravió su accesorio logró, gracias a María Teresa, recuperar hasta el último peso y toda su documentación personal que ahí guardaba. Te puede interesar, Facebook desactiva temporalmente la función, ver cómo, tras hackeo a cuentas. Finalmente, el turista zacatecano acudió a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán para hacer un reconocimiento a la agente ante sus superiores. María Teresa González Lizárraga tiene seis años de servicio en Mazatlán, egresó hace 18 años del Instituto Estatal de Ciencias Penales de Seguridad Pública y ha desempeñado su trabajo en otros municipios como en Concordia y Escuinapa, es sin duda una trabajadora y persona ejemplar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!